Hola que tal, bienvenidos a mi canal, el día de hoy le vamos a estar haciendo review a Renato Sánchez Fudberti que salió en SBC, esta carta se mira super super rota, tiene elevado en ataque, elevado en defensa es un jugador derecho con 4 de skills y 5 de pierna mala mientras vamos viendo sus números, en cuestión del ritmo tiene aceleración de 88, spring 88 tiros, posición en ataque 87, remates 78, fuerza de tiro 99, tiros largos 91, voleas 80 y penales 80 en el pase tiene visión de 87, centros 82, tiro libre 80, pase corto 89, pase largo 86, efecto 80 bastante buenos números ahí en cuestión del pase, en el regate tiene 84 de agilidad, 99 de balance reacciones 84, control de balón 89, regates 92 y con postura 84 y en defensa tiene intercepciones de 82, cabeceo 76, percepción en defensa 85, entradas 85 y barridas 75 y en el físico es una bestia, tiene salto de 91, energía de 97, fuerza 86 y agresividad 93 para mi esta carta le tienen que poner sombra, yo no tengo sombras por el momento entonces le puse ancla a ver que tal nos va, vamos a probarlo a ver si vale la pena hacer el SBC recuerden si les gusta este tipo de contenido dejen su like en el video y comenzamos con la review de Renato Sánchez buen pase ahí de Renato, tocando su primer balón del partido la fallamos ahí con el Marcito, vamos a seguirle dando a ver que tal va, a ver si vale la pena la verdad hablando del precios, yo pensé que le iban a poner un poquito más caro que buena jugada de Renato Sánchez ahí, la verdad tiene una velocidad bastante, bastante buena hasta sirve para correr por la banda y la fuerza ahí se demostró que si se nota que está fuerte no lo pudieron empujar los defensas del rival y pues dio una asistencia bastante fácil vamos a seguirlo probando a ver que tal vamos ¡vena Renato Sánchez! la verdad se une muy bien al ataque obviamente lo estoy forzando un poquito a hacer paredes con él para ver que tal le tira con que tal le tira portería con su pierna derecha, con su pierna zurda todavía no pruebo mucho la zurda vamos a probarlo un poquito más, a ver si se siente esa 5 de pierna mala uff, se unió el ataque, vámonos pues vamos a probarla aquí ¡ay! ¡no! la cagué ahí bueno, se acabó el primer tiempo y se nos fue el rival bueno, lo vamos a probar en otro partido en este partido Renato Sánchez estuvo muy bien uniéndose al ataque vámonos para el siguiente partido uff, que buen tiro de Mbappé ahí buena jugada de Renato la verdad es muy muy veloz y tiene, y la fuerza así se le nota tiene bastante, bastante fuerza no lo logran empujar fácilmente uff, que velocidad de Renato no hombre hasta por banda lo podemos usar es muy rápido me está dejando un poquito de dudas en cuestión en la defensa robando más balones estando mejor posicionado en defensa pero para el ataque se une muy bien al ataque yo creo que si le hubiera puesto sombra me iría un poco mejor en ese aspecto de interceptar más balones estar mejor posicionado en defensa pero pues no tenía sombra uff, que buena vuelta papá croqueta cancel con Renato Sánchez buen pase y la este la cola de vaca con Mbappé y golazo 2-1 al último minuto logramos ganar el partido y bueno vamos a hablar un poquito de Renato Sánchez bueno y como pudieron ver Renato Sánchez es bastante bastante rápido la verdad me sorprendió su velocidad otra cosa que me sorprendió fue su fuerza tiene bastante buen pase con la 5 de pierna mala podemos salir tocando con la izquierda con la derecha podemos hacer paredes la verdad es un jugador bastante bueno en la media cancha tiene buen tiro el regate está bastante decente obviamente no es un Neymar regateando pero si regatea bastante bien en lo que me quedó de ver es en la defensa ahí no me convenció para nada ahí me quedó de ver un pelín más pensé que iba a ser más bueno en cuestión defensiva iba a estar más mejor posicionado robando más balones interceptando balones es muy rápido pero lo que pasa es que siento que las piernas están muy cortas no sé si creo que obviamente es por la estatura que tiene por ejemplo un Viera el tipo de balones que Renato Sánchez no puede interceptar un Viera te los intercepta obviamente es más alto este tiene las piernas más largas pero en todo lo demás la verdad es muy bueno solamente me quedo debiendo ahí defensivamente en ese aspecto y por 750k se me hace un pelín caro yo si pagaría 750k si fuera un jugador más mejor en la defensa porque por ejemplo lo podemos comparar con Vidal Vidal se me hace un poco más completo si es más lento Vidal pero tiene 5 skills un poco más divertido Vidal en ese aspecto para salir de presión quitarte un rival Renato Sánchez podemos usar su velocidad y pues tiene 4 skills que también no está nada mal verdad pero para mí este Renato Sánchez no vale 750k ya sé que mucha gente va a pensar lo contrario pero si lo estoy comparando con Vidal y más o menos tiene el mismo rendimiento Vidal un poco mejor en la defensa un poquito más completo en ese aspecto y Renato Sánchez más rápido es lo único que cambian de estos dos si ya te hiciste a Vidal quédate con Vidal o los dos juntos Vidal y Renato Sánchez no deben ir nada mal Vidal un poco más para defender y Renato Sánchez más para atacar espero que les haya gustado el review del día de hoy dejen su like en el video sigan la página si son nuevos por acá y los espero en la siguiente review y Renato Sánchez y Renato Sánchez